Cuando llegaron a Tombstone, ya eran famosos. ¿Quién es? Es Guayalé. Tú debes ser Doug Holiday. He oído hablar de ti. ¿Cuántos fueron? Quiero vuestra sangre. Eran ya una leyenda. ¡Acabemos con él! No hace falta que te metas. Menuda estupidez se te ha ocurrido decirme. Carrasel es Guayater. Val Kilmar es Doug Holiday. Tombstone, la leyenda de Guayater. En los mejores cines. ¡Gracias!